¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Yujú! ¿Gustos de la comida? ¡Yo a hacer comida! ¿Cómo quiero hacer comida? ¡¿Cuánto comida?! Y de hoy, si tienes suerte, te haremos de comer en nuestra puerta y de suerte. ¡Oh, la, la! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! Hola, quiero un desayuno hecho por monstruos. ¡Oh, llamar al camión correcto! ¡Sí! Porque nosotros ser... ¡Falzados! ¡Falzados! Me gustaría desayunar comida redonda y plana. Como un círculo. Es mi figura favorita. ¿Me ayudan, por favor? ¡Oh, ser fácil! ¡Sí! Las galletas ser redondas y planas. Las galletas no son desayuno. No ser. Para mí sí serlo. ¡Ya sé! ¡Panqueques! ¡Oh! ¿Ves a ser? ¡Buena idea, Conker! ¡Sí! ¡Panqueques ser redondos y planos como círculo! ¡Sí! Y aquí estar ingredientes. ¡Oh! Y una banana-na-na-na! Sí, banana. ¡Clan! Listo. Aquí tenerla. ¡Ah! ¡Y miel de maple! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué? No va a haber miel. ¡No hay miel! ¡No! ¡Oh! ¡Debemos conseguir miel de maple fresca! ¿Sabes de dónde viene la miel de maple? ¿Arbol de maple? ¡Sí! ¿En serio? ¡Yo hablaré broma! ¡Te mostraré! ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡Ira a la granja de maple! ¡Estamos llegando a la granja de maple! ¡Hola, señora granjera! ¡Necesitar miel de maple! ¿Poder ayudar, por favor? Pues vinieron al lugar indicado. ¡Aquí hacemos miel de maple! ¡Oh! ¿Tener que llevarnos todo el árbol? No. Este es solo el primer paso para hacer miel. Esto se llama espita. Se clava al árbol de maple. La savia del árbol sale por esta manguera y llena este tanque. De ahí, la savia se bombea al arcedo. Se hierve la savia. Cuando alcanza la temperatura correcta, ya es miel de maple. Luego, se vierte la miel a las botellas y está lista. ¿Cuántas botellas necesitan? Oh, solo una, por favor. Gracias, señora granjera. ¡Haber conseguido miel de maple! ¡Aquí están! ¡Hora de hacer panqueques! ¡Muy bien! ¡Veamos la receta! Una taza de harina. Aquí está. Polvo para hornear. ¿Sí? Una taza de leche. Eso, eso. ¡Y un huevo! ¡Oh, qué bien lo haces! ¡Come galletas! ¡Gracias! ¡Y un poco de aceite! Ahora, mezclar. ¡Sí! ¡Mezclando, mezclando, mezclando! ¡Ahora, la plancha! ¡Qué bien, a ver! ¡Oh, mirar eso! ¡Hacerse redondo sin ayuda! ¡Sí! ¡Oh, yo no entender cómo banana ponerse redonda y plana! ¡Mira! ¡Oh! ¡Linas de manadas de banana! ¡Gracias! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Una más! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Está listo! ¡Muy bien! ¡A la orden! ¡Adiós, panqueques! ¡Hasta luego! ¡Oh, oye, Comegalletas! ¡Hice este para ti! ¡Oh, Konger! ¡Gracias! ¡Gracias, Comegalletas y Konger, por mi desayuno redondo y plano! ¡Los círculos son mi figura favorita! ¡Adiós! ¡No sé nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡No son felices y saludables! ¡Con comida rica! ¡Sólo para ti! ¡Sí! ¡Wow! ¡Control de misión! ¡Control de misión! ¡Llegamos a la luna! ¡Un pequeño paso para mí! ¡Pero un gran paso para los niños y las niñas! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Se ven muchas estrellas desde aquí! ¡Y cometas! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Un monstruo en mi carpa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abortar misión! ¡Abortar misión! ¡Sí! ¡Abortar misión! ¡Oh! 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 ¡Escuché que alguien necesita ayuda! ¡Ay, Vizcadabi! ¡Estás aquí! ¡Sí! ¡A las hadas nos encanta ayudar! ¿Cuál es el problema, amigo astronauta? Ah, pues, estaba jugando al espacio. ¿Dónde? ¡Ninguna gusana ha ido antes! Es que me encanta el espacio. Sí. Y apenitas llegué a la luna cuando... ¡Oh! ¡Vi un monstruo en mi carpa! ¿Un monstruo en mi carpa? Sí. Sí. ¡Ay! ¡Usemos nuestros poderes de observación para encontrar a este monstruo! Sí. Sí. ¡Vámonos! Pero, tengan cuidado. Sí. Sí. No te preocupes. ¿Qué? Ah... Yo... Yo veo... ¡Ah! Un saco de dormir, unos guantes y una linterna. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y tú? Yo, este... Pues, sí. ¿Está todo bien? No hay ningún monstruo aquí. Ajá. Ay, perdón. Se me olvidó revisar las esquinas. ¡Ah! Muy importantes las esquinas. Sí, sí, sí. A ver. A ver. Ay, no. Mira, no te preocupes, amigo astronauta. No hay tal cosa como monstruos. Bueno, excepto los que son peludos y cariñosos. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Díganme, ¿dónde? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡No, no! ¡No es un monstruo! Eso es la sombra de su sala. Ajá. ¿Una sombra? Las sombras son formas que se hacen cuando pones algo en frente de una luz e impides el paso de la luz hacia el otro lado. Cuando caminé en frente de la linterna, impedí el paso de la luz e hice una sombra del lado de la carpa. Creo que lo que viste no era un monstruo. Era una sombra. Pero, ¿de quién era esa sombra? Podría ser cualquier cosa lo que hizo la sombra. Todo tiene diferentes formas, especialmente cuando lo pones en frente de una linterna. Mira. ¿Qué vas a hacer? Si levanto estos guantes, parezco... ¡Oh! ¡Una mariposa! ¡Sí! ¡Qué hermosa mariposa! ¡Me encantó! Si ruedo mi cuerpo en una bolita, parezco... ¿Una bolita? ¿Qué será? ¡Un caracoy! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! Si muevo mi cuerpo hacia este lado, parezco la letra... ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! La letra U. ¿Qué? ¿De quién es esa sombra? ¡Ah! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué dijeron? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Eso no es un monstruo! ¡Ah! ¡Es mi primo Gustavo! ¡Ah! 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 La sombra de Gustavo era muy grande porque estaba cerca de la linterna. Pero cuando Gustavo se alejó de la luz, su sombra se hizo muy pequeña. Entonces, el monstruo era la sombra de un gusanito. ¡Gusanito! ¡Mira las sombras poderosas de estos gusanitos! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Mira! ¡Estoy haciendo el surf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también quiero hacer el sombra! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Esperen! ¡Creo que este problema se ha resuelto! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Yo también quiero jugar! ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Y cuál es tu emoción? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Orgulloso! ¡Elmo está tan orgulloso de Dorothy! ¡Aprendió un nuevo truco! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Raúl! ¡Hola, Raúl! José Luis y Elmo están platicando de que son muy parecidos. ¡No! ¡Ustedes no se parecen en nada! ¡Ja, ja, ja! Es que Elmo quiere decir que tenemos algo en común, ¿verdad? Así es. Los dos somos orgullosos. ¡Ajá! ¿Cómo? Bueno, más que ser orgullosos, nos sentimos orgullosos porque ambos hemos logrado hacer cosas que en un principio nos costaba mucho trabajo hacer y el lograrlo nos hace sentir muy bien. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Y Elmo practicó y practicó hasta que logró hacer este círculo casi perfecto. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya entendí. O sea, el hacer cosas que en principio son difíciles hacen que nos sintamos muy orgullosos. ¡Muy, muy orgullosos! ¡Súper orgullosos! ¡Orgullosísimos! Y yo me siento muy orgulloso de tener estos dos amigos orgullosos. ¡Ja, ja, ja, ja! Sésamo presenta Caperucita Roja. Érase una vez hace mucho, mucho tiempo un lobo grande y malvado. ¡Realmente soy un lobo grande y malvado! El lobo estaba en la cama de la abuela y también se parecía a una abuela. ¡Mmm! ¡Realmente me parezco a una abuela! Llevaba un camisón de la abuela, medias de la abuela y los enormes anteojos de la abuela. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuc, nuc, nuc! ¿Puedes pasar, Caperucita Roja? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Hola, lobito! ¿Cómo me reconociste tan rápido? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¿Pero por qué? Bueno, son para verte mejor. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Caperucita Roja! ¿Por qué llevas puesta una hermosa Caperuza Roja? ¡Ay! ¡Oh! ¡Claro! ¡Es una Caperuza Roja! ¡Y la uso para que mis ojos se vean mejor! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Y para qué es esa hermosa Chaqueta Roja? ¡Para mantener mi corazón caliente! ¡Mmm! ¡Caperucita! ¡Todo lo que traes es rojo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡El rojo! ¡Es el color favorito de Caperucita Roja! ¡Sí! ¡El rojo es mi color favorito, Lobo! ¡Mmm! ¡Tienes suerte de tener tantas cosas rojas! ¡Mmm! ¡Si tan solo tuviera tantas cosas rojas y lindas! ¡No! ¡De casualidad tengo un par de cosas rojas por aquí! ¡Ah! ¡El color rojo! ¡Es del fuego y de las brazas! ¡El color rojo! ¡Sí! ¡Es de coraje y de amor! ¡El color rojo! ¡Es de la energía pura! ¡El color rojo! ¡Lo tienes o no lo tienes! ¿Y el amarillo y el azul? ¿Muy muy pálido o muy muy claro? ¿Y este gris con negro y blanco? ¡Usa rojo! ¡Es más cálido! ¡Siempre me ha gustado el café! ¿Quieres ser siempre la abuela, Lomito? ¿Eh? ¡Necesitas poder, energía y fuerza! ¡Necesitas al rojo porque es pasión! ¡Sí! ¡No importa donde vayas! ¡Paris, Londres o Brasil! ¡Nueva York o Addis Abeba! ¡Ya sea aquí o allá o a escuchar! ¡Todo el rojo es bienvenido! ¡Sí! ¡Usa rojo! ¡Siempre es! ¡Siempre lo quiero usar! ¡Usa el rojo es! ¡Roco es de fuego y de las brazas! ¡Es coraje y es amor! ¡Ven! ¡Roco es energía, energía pura! ¡Lo tienes o no lo tienes! ¡Es de abrigo, es de expertos! ¡Es un éxito y un glamour! ¡Tiene estilo, está la moda! ¡Y si lo ven, jamás lo olvidan! ¡Accesorios y zapatos! ¡Todo rojo y combinado! ¡De veras de maradilla y con el rojo brillarás! ¡Falta roja, pollo rojo! ¡Será el último toque! ¡Tiene calcetines y sombrero! ¡El reloj y ya está! ¡Bien! ¡Roco es de fuego y de las brazas! ¡Es coraje y es amor! ¡Roco es de la energía pura! ¡Lo tienes o no lo tienes! ¡Sí! ¡Yo lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Roco es de la energía pura! ¡Lo tienes o no lo tienes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Roco es de la energía pura! ¡Lo tienes o no lo tienes! ¡Tú lo tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! Y estaban todos rojos y muy felices cuando de pronto llamaron a la puerta. ¡Hola, caperucita roja! ¡Hola, lobo! ¡Pensé en venir a ver si todo aquí estaba en orden! ¡Ay! ¡Hola, casabeto! ¡Oh! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Estás todo verde! ¡El verde es su color favorito! ¡El verde es mi color favorito! ¿Lo sabían? ¡Oh! ¡Tienes suerte de tener tantas cosas verdes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Desearía que el verde también fuera mi color favorito! ¡Así tendría muchas cosas verdes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Por casualidad tengo un par de cosas verdes por aquí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! ¡Una vez ahí! ¡No, lindos! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Eso también me gusta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se me queda este! ¿Quieres algo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Esto es! La,la,la! La,la,la,la! La,la,la,la,la! La,la,la,la,la,la,la,la! Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí, en el mundo de Elmo ¡sí! ¡Je je 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 je! Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. ¡Oh! ¡Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Elmo sabe! ¡Camuflaje! Ya saben, como cuando se mezclan con lo que los rodea. ¡Oh, así! ¿Puedes ver a Elmo? ¿Qué tal ahora? ¡Oye! ¡Elmo quiere saber más sobre el camuflaje! ¡Ah! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¿Qué les parece si la llamamos juntos? ¡Oh, Smarty! ¡Qué raro! Elmo puede escuchar a Smarty, pero no puede verla. ¡Aquí estoy! No me viste porque estaba camuflada. ¡Oh, sí! ¡Elmo quiere saber más sobre el camuflaje! ¿Qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡No! ¡Buscamos para aprender! ¿Buscando? ¡Ajá! ¡Aquí vamos! El camuflaje es una forma de esconderse al mezclarse con el entorno. Muchos animales son muy buenos camuflándose. Algunos son del mismo color que su entorno, haciendo más difícil poder verlos. Algunos animales tienen patrones como manchas o rayas que los ayudan a mezclarse entre ellos. Y algunos se camuflan porque se parecen a algo más. Estos insectos parecen ramas. Son muy difíciles de encontrar. Hay algunos animales que hasta pueden cambiar su apariencia para mezclarse con su entorno. El camuflaje también es muy asombroso. ¡El camuflaje es asombroso! Gracias, Smarty. ¡No hay de qué! Y si me necesitas de nuevo, solo llama. ¡Si puedes encontrarme! ¡Vaya! A Elmo le gustó aprender sobre el camuflaje. ¡Yay! ¡Eso le da una gran idea a Elmo! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Yay! ¡Vamos, vamos! Hay algunos animales camuflados en esta imagen. Veamos si podemos encontrarlos ahora. ¡Ahí hay uno! El guepardo está escondiéndose en el pasto. Se esconde muy bien. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Pueden encontrar a otro animal que esté camuflado? Como este perrito. Él no está camuflado. No, el sol no está escondido. ¡Ahí! ¡En el árbol! ¡Un pájaro verde en las hojas verdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo pájaro! ¡Qué buenos son, eh! Ahora veamos si podemos encontrar uno más. Mmm, este está difícil. ¿Vieron eso? ¡No! Tal vez el animal está detrás de la piedra. ¡Ja, ja, ja! ¡El animal es la roca! ¡Es una gran tortuga! Creo que se llaman tortugas. ¡Encontramos a todos los animales camuflados! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡El camuflaje es increíble! ¡Oh! ¡Y eso hace que Elmo se pregunte más cosas! ¿Sabrá el señor Noodle sobre camuflaje? ¡Vamos a preguntarle! ¡Señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el señor Noodle, el hermano del señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿cómo le hace a usted para camuflarse? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso es jugar a dónde está! ¡Eso no es camuflaje! ¡Se esconde bien, señor Noodle! ¡El camuflaje se usa para que la gente no sepa dónde está! ¡Ja, ja! ¡Señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Ese es un disfraz! ¡El camuflaje sirve para mezclarse con todo lo demás! ¡Señor Noodle! ¿Dónde está, señor Noodle? ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Se mezcló con los árboles! ¡Qué buen camuflaje, señor Noodle! ¡Adiós, señor Noodle! ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Serán aprendiendo! ¡El me los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz!